Decembro 22, 2012. Si estás viendo este vídeo, significa que el mundo no terminó ayer. Así es como comienza esta cinta publicada por la NASA para desmentir la teoría catastrofista de que el día 21 de diciembre será el último día de la humanidad. A pesar de los esfuerzos de la Agencia Espacial Estadounidense por evitar que cobrara voz esta profecía, muchos temen la llegada del día 21. Para desmentirlo, la NASA se remite a los orígenes de la idea del fin del mundo. La tesis principal es que la idea de que el mundo termina en diciembre de 2012 viene de una malinterpretación del calendario maya. El científico John Karslund niega que existieran profecías mayas que predijeran el fin de la humanidad en estas fechas. Entonces, ¿de dónde viene esta teoría? Según el experto, el calendario maya es el sistema más complejo jamás desarrollado. Los mayas median el tiempo en ciclos, incluyendo bloques de 400 años, llamados baktun. El calendario maya tiene 13 baktuns y una vez que se llega al décimo tercero, la cuenta empieza de nuevo. Eso es lo que ocurriría con esta fecha, pero eso no significa que sea el final. La NASA lo compara en este vídeo con un cuenta kilómetros de un coche. Cuando los cinco dígitos llegan al nueve, el siguiente número es el cero. Esta repetición es la clave del fenómeno 2012. Además, la agencia estatal descarta también la posibilidad de que un planeta perdido choque contra la Tierra. Los reconocidos científicos Don Jomans y David Morrison afirman que si eso fuera así, todo el mundo en la Tierra podría verlo, porque se trataría de uno de los objetos más brillantes del cielo. Y para garantizar más tranquilidad si cabe, la NASA desmonta también la teoría de una posible explosión del Sol. Esta científica, jefa del programa Vida, afirma que la estrella del Sistema Solar ha presentado explosiones durante miles de millones de años, mucho antes de que existieran los mayas, y nunca se ha destruido el mundo. Así pues, en apenas cuatro minutos de vídeo, la NASA tira de la ciencia para tumbar las teorías catastrofistas que temen que el fin del mundo está a la vuelta de la esquina.